la arqueología que se propone a mediados de la década de los 60. Como todos enfoques, no es un enfoque homogéneo y ha sido muy difícil caracterizar. Actualmente es un poco más, ya al paso del tiempo se ha establecido algunas características generales. Es muy difícil porque en realidad los arqueólogos, los nuevos arqueólogos, no se consideran así como unos arqueólogos, sino en realidad por una crítica impuesta por sus críticos, una etiqueta impuesta por los críticos. Algunos sí se asumen, algunos no, pero el vocablo existe. En realidad Binford es el primero que lo propone, es Binford como nueva arqueología. Entonces, en realidad esto incluye una serie diferente de posturas en donde unos niegan que sean parte de la nueva arqueología, otros no. Entonces, pero radicalmente es un movimiento también enraizado en Estados Unidos. Este movimiento tiene que ver también con la cultura norteamericana. Entonces ya por ahí vamos partiendo. Lo que Johnson, en el libro que van a leer, lo que dice en realidad, lo que une a estos nuevos arqueólogos no es un programa integral. Lo que los une es en realidad la insatisfacción de lo que les proponía, que les ocasionaba la arqueología previsional. Eso en realidad es lo que los une. Y a partir de ahí empiezan a elaborar una serie de estrategias en términos de lo que será su nueva, su nueva prueba de investigación. Entonces la idea esencial de esta prueba de investigación era precisamente eso, elevar a la arqueología, al estatus de la arqueología, al nivel de las ciencias. Ese es mi gran problema. Y pues tiene que ver con este lógico, el positivo lógico de la época. Bueno, al madurar esta arqueología, si así se puede decir, al madurar en este momento, esta nueva arqueología pasó a denominarse arqueología procesual. Y aquí hay una realmente, hay una diferencia de fondo muy importante. Mientras que estos nuevos arqueólogos iniciales estaban buscando elevar la arqueología a nivel de ciencia, se apegaron más a un impositivismo lógico, ¿no? Del modelo de Carl Hempel, del modelo hipotético-deductivo, que es en realidad ese programa inicial. Sin embargo, cuando ya se llaman, pasan a llamar los sistémicos o arqueología procesual, es que se apegan a los modelos, al modelo de la teoría general de sistemas. Entonces aquí hay una diferencia, porque aquí ya se estudian más procesos, ¿no? Que en el mundo inicial. En realidad estos son prácticamente paralelos. No hay un pronunciamiento. Si originalmente se propone para 1968, para 1972, 73 ya hay críticas muy fuertes. En realidad, Flannery, Ken Flannery, que es un arqueólogo norteamericano que se concebía como parte de los nuevos arqueólogos, pero de estas vertientes más procesuales, él acusa a que en sus primeras épocas estos lógicos deductivos abusaron del método hipotético hasta llegar a generar lo que él considera leyes impuniquimados, ¿no? En un texto muy sarcástico que elabora. Él dice, bueno, originalmente quien propone todo este programa de la novedad de la arqueología fue Bifor, y Bifor incorporó estas ideas de gente. Sin embargo, se van desgastándonos, se van comprendiendo y llegan a cosas bastante absurdas como ellos nunca mencionan, ¿no? Como establecer una hipótesis del tipo de, a mayor crecimiento poblacional, mayor posos de almacenamiento. Y es como que, pues, es un poco, no necesitas hacer mucha ciencia para saber eso. Y eso es únicamente uno de los aspectos que se realiza. O sea, en realidad, estos modelos cayeron en esos abusos, ¿no? Entonces, pues ya, en realidad, esta arqueología, nueva arqueología, no era tampoco tan nueva, ¿no? Sufrió de las críticas. El propio Luis Bifor, en realidad, se deslice de este programa de investigación. Él lo propone para los 66, 68 más o menos, bueno, las 68 ya eran las publicaciones ya primeras. En ese momento, él lee a Gempel, lo intenta de incorporar la arqueología, pero lo deja por ahí, hacia un coloquio, y él se va a hacer el trabajo del campo allá con los esquimales de Alaska y con los andorígenes de Australia, y se olvida como por tres años de lo que había planteado. Y cuando llega, se encuentra con el programa de que ya todo esto había sido bastante mal entendido y que ya se ha hablado de las leyes tipo de Mickey Mouse. Él, en realidad, se deslice de este programa de investigación. Él, en realidad, este libro, hay un libro muy interesante de grupo que está traducido en español que se llama la industria del pasado, donde pueden encontrar estos relatos. Todo esto, ¿no? Cuando le tiró la vasija al estudiante al otro, cuando él se deslice, les dice, él habla ya del absurdo de la nueva arqueología, ya para una época muy temprana, que no, en el año 70. Entonces, en realidad, lo que se tiene es que para este momento no hay un consenso, en realidad, de lo que implica la nueva arqueología. Sin embargo, ya los críticos posteriores han tratado de comprender cómo funcionan, cuáles son los mecanismos sobre los cuales funcionó esta nueva arqueología. Aquí me voy a concentrar ahora solamente en, bueno, me voy a concentrar en dos de los críticos. Uno de los críticos iniciales, que fue unos textos superinteresantes que publican aquí en México, en una época muy temprana, por Manuel Garrabalo, en 1980. Unos textos significativos, en realidad, superútiles, hasta que en la actualidad no había un periodo de emergencia. Él argumenta, hay cuatro aspectos esenciales que se pueden considerar como los más generales de estas diferentes tendencias y diferentes autores que se están agrupando bajo el rubro de la nueva arqueología. Primeramente, es que la arqueología insistió, o estos nuevos arqueólogos insistieron en el enfoque científico. ¿Esto qué significa? En realidad, la arqueología se suma a las ciencias a posibilidad de que la explicación de los fenómenos es su objetivo, y no solamente la descripción. Bueno, pensemos que estos programas, en realidad, cuando lo van a leer, es en realidad exactamente, yo coincido mucho con Johnson cuando en realidad lo que considera es que es un descontento con estas arqueologías tradicionales, más que una propuesta. Todo esto tiene que ver con la arqueología tradicional, no planteaba estas cosas posibles y lo planteaba. Entonces, es como un reflejo de lo que no hicieron las arqueologías tradicionales, lo que ellos iban a plantear. Bueno, en fin, y eso pasaba exactamente para la arqueología, ¿no? Entonces, el estudiante ya leyendo todo esto ya era de positivismo, y el otro, pues muy bueno, ¿no? Bueno, qué bueno que estés viendo los positivistas, y bueno, en realidad esto es lo que pasaba. Había que empezar por ponerse la arqueología en realidad era de la ciencia. Y ahí es donde estaban los cuestionamientos. Entonces, pues este método científico, ¿no? Se basa en las ideas de Karl Kemper, ¿no? Donde las hipótesis son el punto de partida, ¿no? Y su contrastación, en realidad, el objetivo de la investigación. Muchos de ustedes, yo no sé si mis colegas arqueólogos aquí, muchos de nosotros, o muchos de la parte de la arqueología mexicana, a veces dicen que es la científica o la teórica, o que, o a lo mejor mucho de esta parte no está aplicada. Sin embargo, yo no sé si ustedes aplicaron modelos de hipótesis, como lo hacía en estas cosas, o plantean hipótesis en sus trabajos. O sea, esa es una herencia de esto, precisamente, ¿no? Entonces, en realidad, una herencia de estos programas, en realidad, nosotros, muchas veces se ha argumentado que estos porquestas, estos como desarrollos históricos de la disciplina arqueológica, no abordan los casos mexicanos, o no estamos fuera de este circuito. Yo creo que, en parte es cierto, pero en otro sentido, no. En realidad, esto, esta época generó, tuvo una estrategia en programas de investigación, que actualmente, de hecho, yo me sorprendí a revisar unas tesis recientes de la ENA, y en realidad se siguen planteando como un modelo hipotético-deductivo, sin plantear abiertamente el modelo hipotético-deductivo, que es lo que platicábamos ayer. En realidad, hay que ser conscientes si estamos usando una teoría, porque esa teoría es la que va a determinar, en gran medida, la consistencia y congruencia de nuestros datos. Entonces, aquí hay un gran problema, que estos trabajos, muchos, no todos, obviamente, estos trabajos aplican, llegan a aplicar estas ideas sin ser conscientes de ello, y eso también genera una inconsistencia en los trabajos. Pero bueno, entonces, en esta época, la idea era precisamente, ¿no?, la contrastación de las hipótesis. O sea, se plantea una hipótesis y hay que contrastarla. Este aspecto, a mí me parece, de los más significativos que se plantean, que la arqueología es parte de la antropología. Y este también, así como el cambio del C14 implicó un cambio paradigmático, para mí este es básicamente otro de esos que... ¿Por qué esta confrontación entre los institutos indígenas o los socialistas, bueno, porque en la confrontación se define la parte teórica a partir de si hay carga teórica a partir de los datos o en las técnicas? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿por qué se define a partir de los datos y las técnicas del trabajo arqueológico? Si hay carga teórica o no en la arqueología como disciplina. Pablo, es que, a ver si te entiendo, es como que hay, ya va a haber un trasfondo teórico, ¿no? Y este tratamiento teórico determina, en realidad, la forma en que tú analizas y diseñas un proyecto de investigación. Si estamos hablando de una historia cultural, que fue lo que había hablado y lo que veíamos, en esto, los datos en realidad se convierten en un elemento casi... los materiales, ¿no? La idea esencial es crear tipos para identificar culturas. Entonces, en un programa, por ejemplo, como Historia Cultural, que, bien que no, ahí hay teoría, o sea, existe teoría ahí, lo que en el trasfondo de la arqueología tradicional o de la Historia Cultural existe es la creación de tipos culturales diagnósticos para la identificación de culturas del pasado. Entonces, esta idea está planteada, de antemano plantea un background, plantea todo un contexto en donde estos datos corresponden a estas ideas teóricas generales. En este caso, igual, en este caso, se están planteando ciertas... los datos ya no son mucho el reflejo de las normas culturales, sino estos datos se van a convertir en los elementos esenciales para contrastar o poder reclutar hipótesis. Así es, por ahí... Bueno, ¿cuál es el argumento positivista para decir que en los datos y en las técnicas arqueológicas no hay carga teórica? No hay carga teórica, no creo. O sea, siempre existe una carga teórica, aun cuando... Pero el positivismo, bueno, el positivismo decía que la carga teórica se encuentra en las respuestas que dan a las cuestiones, ¿no? Pero no como tal en las técnicas y en los datos. No se encuentran contenidas, en realidad es un proceso que tiene que ver con un contexto teórico mayor, en realidad no se encuentran contenidas, pero sí es un conocimiento de investigación, en donde existe cierta carga valorativa hasta del investigador. No se contiene, no se... Bueno, es que yo entendía como discordante entre el positivismo y los post-procesualistas, precisamente esa cuestión, que mientras el positivismo, desde que no existía tan cargas teóricas en técnicas y datos, es que los post-procesualistas decían que sí, que sí. Los post-procesualistas. Perdón. Sí, es que, bueno, eso ya lo vamos a abordar en tu vida de mañana. Esta es la hora, lo que critican los post-procesuales de los procesuales, que es precisamente... En realidad los procesuales, lo que consideran es que otra actividad, y esa actividad es que se mueve el método científico, mientras que los post-procesuales, ellos ya están en un duelo más serenoso, que es donde todo implica y carga de valorativas en todos los sentidos. Bueno, yo tengo aquí un poco una duda. Entonces, los procesualistas, lo que se... Bueno, surgen de generar esta nueva arqueología, donde se propone que la arqueología como una ciencia, y entiendo ciencia como que llevan a cabo el método científico, ¿no? Sí. Entonces aquí la cuestión sería la hipótesis. Sí, sí, realmente sería o no sería concebida como ciencia, porque tendría que haber una hipótesis. Y después de este hombre, no recuerdo el nombre, se retracta y dice, bueno, tal vez no sería conveniente tratar a la arqueología como una ciencia, porque la hipótesis es ahí, pues tal vez no es tan asertiva, ¿no? Tal vez como arqueólogo, supongo, tienes alguna idea, ¿no? De, bueno, voy a hacer algunas excavaciones en tal territorio, estaba tal cultura, entonces podrías pensar que a través de este proceso de estratificación puedes encontrar varios registros, pero no tienes una seguridad, ¿no? Entonces la hipótesis, pues, sobraría. Pero en la arqueología tradicional, ¿cómo era tratado este...? Bueno, ¿cuál es el punto de partida para iniciar una excavación o una investigación? Bueno, primero vamos a esta última, ¿no? En realidad, en la arqueología tradicional, lo que se propone es la identificación de culturas y tipos cerámicos, entonces ahí no tienes que formular hipótesis, ni mucho menos porque no están tampoco asociados a ningún programa de investigación de estas características. Inicialmente sí, como el perro abandona, ¿no? Al positivismo siglo XIX y esto, pero... Entonces, en la historia cultural, para entender lo que va a identificar, son ciertas culturas y rasgos diagnósticos que te permitan establecer, tanto en el tiempo como en el espacio, lo que implica una cultura arqueológica, ¿no? Entonces, cuando ellos plantean un proyecto de investigación en la arqueología tradicional, lo que plantean es lo que veíamos a ver con Garnier. Garnier lo que plantean es que hay una serie de culturas en el Valle de México, ¿no? Ese es el proyecto, se la pregunta. Estas culturas, al parecer, tienen una antigüedad, ¿no? Que, bueno, tiene que estar reflejada en la estratigrafía. Entonces, siguiendo el principio estratigráfico de que lo más viejo está más abajo, entonces, esta cultura más vieja que aparente, tiene que estar más abajo, la mediana, en medio, y la más tardía, hasta arriba. Entonces, en realidad, esas son las preguntas. Esas son las preguntas que se hacen los antiólogos de la historia cultural. Igual, te enfrentas a un caso parecido ya tardía, por ejemplo, en el norte de Sonora, en la dimensión digitales, culturales, hasta los 70, en realidad no se sabía cómo estaban estructuradas, ni qué había, ni por dónde. Lo que empiezan a hacer es tratar de identificar cuáles son los tipos diagnósticos de áreas determinadas para establecer áreas culturales. Y eso era lo que hacían en una medida. Obviamente hacían excavaciones particulares para tratar de entender los procesos a nivel local, pero en realidad siempre estaba esta búsqueda de crear estos tipos diagnósticos que te permitieran abordar o entender lo que estaba pasando en esta área cultural específica. Eso es por un lado. Lo que dices del otro, en realidad, Binford nunca abandona el drama científico. Lo que él abandona es la idea original de extraer, utilizada a los filósofos positivistas para la universidad sonológica, porque lo que usted hace es completamente cierto. Y se convierte en las críticas que le hacen a este programa de investigación. Y ahora es muy difícil contrastar hipótesis, porque la hipótesis tiene un procedimiento, el monólogo hipotético y proyectivo, planteas una hipótesis, la contrastas, y si eso lo comprueba positivamente, se genera en principio tipo ley. Y eso, pues en la arqueología, digamos que es bastante complicado. Sin embargo, originalmente, lo que propone Binford es precisamente cómo vamos a hacer de la arqueología una ciencia, tenemos que utilizar un método científico. En este momento muy inicial, no se están considerando este tipo de problemas. Él dice que se va, él dice que se olvida de lo que planteó, y cuando regresa el panorama es completamente distinto. Si los arqueólogos precisamente han seguido el camino fácil de decir, yo planteé una hipótesis del crecimiento poblacional, va a incluir automáticamente el crecimiento de casas o de pozos de almacenamiento. Entonces, eso es lo que después en los 70 critican, como por esta falta de consistencia en el método científico, porque eso no es plantear una hipótesis, es una realidad, son vicios a priori que los arqueólogos tenían. Entonces, esta parte se convirtió justo lo que critican y lo que critican y que ponen como las leyes típicas, es que son vicios a priori de los propios arqueólogos que están en realidad encontrando lo que ellos están queriendo y están formulando proyectos de investigación que en realidad no son proyectos de investigación, sino son rutas que ya de antemano estaban, estaban ya, pues, amigas, ¿no? Entonces, por ahí va. Ese es, entonces, no se abandona el programa, se abandona la idea original y luego estos sistémicos tratan de utilizar la teoría de grandes sistemas, que es la gran diferencia y la gran particularidad que se da después. Entonces, ahí es ya cuando hablamos de procesos, ya de procesos de producción de cerámica, por ejemplo, ya no hablan de la cerámica misma, sino se hablan de procesos que implican en la manufactura de cerámica. Pero ahorita vamos para ello. ¿Se quedó claro? Bueno, entendemos de cerámica, o sea, lo que encontrarían en esta excavación extra-gráfica, encontramos objetos, nos enfocamos al objeto, porque ayer hacía la diferencia entre arqueólogos y antropólogos físicos, ¿no? Entonces, nos enfocamos a materiales. Cerámica, solo cerámica. No, bueno, en esa época, en esa época fue lo típico, porque era lo que más hay, hay toneladas. O sea, lo que en una excavación lo que más tiene son cerámicas, son toneladas y toneladas de cerámica. Entonces, es lo que más hay, y como muestra representativa, es lo que más les permitía establecer ciertos tipos, tipos, ¿no?, de formas y estas cosas, pero porque había más, no porque era el único material. ¿Por qué? Porque ayer ponías un esquema, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí, porque ellos lo hacían. Entonces, lo que más se usó fue la sarámica. Pero esa fue una visión que tuvieron porque era la mayor cantidad de material, pero no es el único, ni era el único. Gracias. A ver si es bien, ¿no? En este paso de la arquitectura de la arquitectura cultural a la arqueología procesual, está como en el proceso de evaluación la propuesta de la nueva arqueología de tener un estatus científico a la arqueología, pero empiezan a haber críticas para cómo se va a adaptar este modelo positivista, etc., y empieza a ser como a pasar ya adaptando los modelos sistémicos a hacer la arqueología procesual. O sea, ¿no son como parte de una valoración de la propia arqueología? No, no, o sea, es ese parte como lo escribes, es un proceso de evaluación de una forma de los planteamientos originales, porque es como plantear, ¿no? En realidad, Manuel Nándara dice, ¿no?, que esto es muy gringo. Soy muy gringo por la... La nueva arqueología se propone como la arqueología porque es muy innovadora. Y a los gringos les gusta ser muy innovadores, ¿no? Tú ves los títulos de las tesis y son como, ¡guau! Así súper... Son súper innovadores, ¿no? El Manuel dice precisamente que el miedo por lo viejo en la cultura norteamericana tiene que ver con este proceso de innovadora. Entonces, cuando tú tienes un personaje, porque Biford se consideró un personaje, un personaje carismático en realidad. Tú tienes a Biford, un personaje carismático, leyendo, no a la ortografía de la época, leyendo a sus maestros funcionalistas, a los roles estructuralistas, y de repente enfrentándose a los filósofos, entonces él dice, yo voy a hacer la arqueología, ¿no?, en un contexto muy norteamericano. Se propone la nueva arqueología, ¿no?, así como tal, ¿no? De hecho, se habla abiertamente de lo que ellos dicen, ¿no? El 40 de Pico sí se considera el nuevo arqueólogo, pero mucha gente no se considera así misma, y ni el mismo. Entonces, ahí tienes el primer como empuje de esta, de lo que va a ser la nueva ciencia, de lo que va a ser la nueva arqueología. Y entonces, en esta crítica, ¿no?, en esta lectura que le hace el ejemplo, que luego abandona, porque no se cumple, ¿no?, el programa no es posible, surgen más arqueólogos que se consideran nuevos arqueólogos, y que practican la nueva arqueología. Y entonces, dentro de estos, también hay otra vertiente, que se cubriete en esta versión más sistémica, ¿no?, más sistémica, y que en su conjunto, a esta maduración, de todo este proceso, se le considera la arqueología procesual. O sea, es como si es una maduración, no son lineales los desarrollos, pero comparten justo lo que estamos hablando, una serie de inquietudes, primeramente el rechazo a lo anterior, y posteriormente estos puntos, ¿no?, de que la arqueología sí tiene enfoque científico. Entonces, ahí vamos. Bueno, antes de darle un hueco a la idea científica, la pregunta de esta generalización y de propuestas de otros métodos, lo del sueño orquiástico, o de que los arqueólogos eran un reino central, o del ciclo 3 antes de Cristo, ¿no? Sí, sí, yo no lo quería decir. En ese momento, ¿qué relación o qué apertura se ha dado a otras posturas, como por ejemplo desde la estética o desde la historia del arte? No, por ejemplo, la historia del arte que hace un padre, es como si todas... Tienes un médico, pero se avienta una chaqueta sobre el arte antiguo, y la arte medieval, ¿no? ¿Con qué relación hay? ¿O más que relación hubo una apertura para este tipo de discusiones? En esta época, no, posterior, sí. Posterior ya lo verás, es la que más me gusta, ¿no? Porque es una mezcla impresionante. Pero en esta época, no, en esta época están más evocados precisamente a tratar de comprender el fenómeno cultural arqueológico en términos de un metro científico. Entonces, entre más objetivo seas, pues más validez científica tenía. En realidad también Dillford publica en los 70 libros más coloquial y es como medio atacado porque es medio coloquial, que ahora ya es muy permitido, ¿no? No sé si luego se habla de sus memórias, habla igual que lo rompieron a Bacini y estas cosas, en un tono coloquial y entonces fue un poco no bien recibido en esa época. Actualmente ya, entonces, en otra época, en la siguiente sí existe una apertura mucho más clara, que lo vamos a ver mañana. ¿Cómo es que para la arqueología se pueden generar las hipótesis que, por ejemplo, a mí no me queda muy claro esta parte en donde sí se trata de hacer ciencia a través de la biología o de la ciencia o la química, pero en algún momento no se puede dejar a un lado de la ciencia social, como por ejemplo en la arqueología. Entonces, ¿cómo es que se concuba? Porque a mí no me queda realmente muy claro esta parte en donde estás haciendo arqueología, sí, en la parte práctica, pero en la parte teórica estás haciendo arqueología. O bueno, desde mi punto de vista no alcanzo a comprender cómo es que se puede hacer la ciencia a partir solamente de un aspecto arqueológico, obviamente auxiliándose de ciencias de arqueología o de la química, pero ¿cómo es que se concuba ese método a partir de los dos? Bueno, es que esa fue la gran paradoja de esta época, que en realidad en la búsqueda de este método científico, en la búsqueda de hacer ciencia, ya se fueron, asidaron a la arqueología, en el término de lo que sí había ciencias auxiliares, no, 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 no. Y que eso a la postre fue precisamente lo que ya no pudieron superar, y es lo que significa y por eso surge la actividad post-procesual, precisamente por la imposibilidad de comprobar estas hipótesis, porque en realidad Johnson precisamente menciona, ¿cómo vas a comprobar una hipótesis si estamos hablando de hechos que están en el pasado y que no existen? Porque en realidad lo que existe es el registro arqueológico, entonces ahí se metieron en esa imposibilidad y pues no, y ellos mismos se empezaron a criticar desde hace muy temprano, entonces, ahorita vamos a ver, se le daban muy buenas cosas de esta época, en realidad, sí, hay una herencia, hay una valoración muy importante de lo que fue este momento, pero de ese programa inicial no quedaron, básicamente, su buena voluntad. Por aquí había... ¿Puedes dar un ejemplo concreto de una hipótesis procesual en ese momento? Sí, sí, ahorita adelante, adelante se las voy a pasar. Aquí, aquí, aquí está. ¿No sería también esta... no cae dentro del paradigma que lo dices? Un ejemplo de este tipo, de la hipótesis procesual, o sea, buscar tipos de diagnóstico. No, al contrario, ellos buscaban generalizaciones, y la hipótesis procesual se caracteriza por precisamente romper el esquema de las particularidades que generó la hipótesis tradicional, y ellos lo que buscaban eran leyes generales. Entonces, más que caer y así en ese esquema más particularista, al contrario, lo que tenían son generalizaciones. Ahí vamos viendo ahora. Entonces, bueno, Bueno, de acuerdo a este programa, lo que vemos, bueno, que se insistió en el enfoque científico. Aquí, aquí es en lo que nos quedamos ahora, ¿no? Este punto, este punto es sumamente interesante, porque en este momento se considera, se propone que la arqueología es parte de la antropología. ¿Esto qué significa? En realidad, lo que significa es algo muy sencillo y complejo. Que la arqueología se va a sumar a la historia de la antropología y que comparte precisamente el objetivo de la variabilidad cultural. Es decir, la arqueología, como la antropología, va a estudiar la cultura, no artefactos. O sea, igual, vuelve a ser lo mismo un ataque frontal hacia lo que pasaba en la historia cultural o arqueología tradicional, que se estudiaban artefactos. Se clasificaron los artefactos y en realidad los humanos y las sociedades quedaron fuera, a excepción de los planteamientos de Childe y muchas, ¿no? Otros grandes intelectuales. Pero en la práctica de Lidiana, lo que se convirtió en ese programa fue únicamente en la consecución, en la búsqueda de establecer tipos de artefactos diagnósticos para generar ideas culturales y ideas abstractas. Entonces, esto no es estudiar cultura. Eso era estudiar artefactos. O sea, aquí lo que se propone es precisamente volver la mirada a lo que implica el contexto mayor de la arqueología y estudiar la cultura. O sea, ¿eso qué significa? Que se analizan las vasijas, ciertamente, se utilizan estratigrafías, ciertamente, pero en el fin de entender esta variabilidad cultural de lo que implica la cultura en los grupos humanos. Entonces, este punto también tiene que ver con la estructura, o sea, todo tiene que ver en este momento de la estructura norteamericana de la arqueología. Realmente, en Estados Unidos, a diferencia de Europa, la mayor cantidad de arqueólogos trabajan en departamentos de antropología, a diferencia de Europa, que se pueden trabajar en departamentos de prehistoria o de historia.